Mi voz es el paisaje que va echando de menos Las cosas que he perdido He nacido en un pueblo Y en el anonimato Mi vida se resume en aquel calendario de números granates Donde mi madre iba apuntando los partos de las vacas Y visitas al médico Fui más feliz que pobre Porque quien no conoce la abundancia Valora las minucias Y los pájaros Desde niño la hora de las gaviotas viene siendo mi reino Y el mar o no sé qué Eternidad y oh sal Donde muero un momento cada día Así me veo ahora Cuando ya las gaviotas no conocen mi nombre Y la higuera envejece sobre la sed del pozo Mi casa Mis amigos Los míos Los de nadie Que pronto somos soledad Los de nadie Envejece Los de nadie Los de nadie